El debate político ideológico en la Argentina sea entre quienes seguimos dependiendo alguna perspectiva de vida en común, de una perspectiva de vida colectiva, de vida en sociedad, una búsqueda de bienestar general y una perspectiva de solidaridad y quienes están promoviendo una disgregación social en base al odio y al hiperindividualismo y que son las razones, creo yo, por las cuales gana en la oposición, en la derecha, juntos por el cambio, los sectores más radicalizados, los sectores con un discurso más violento.